Este jueves en Cuéntamelo, María Casemprún, en su esencia a todo pulmón. Este disco es un sueño cumplido desde hace como 10 años. Además, Joel y Randy, los más sueltos del reggaetón. Escucha lo que yo te vengo a cantar, te voy a tirar, mira, te vengo a improvisar. Joel y Randy de Puerto Rico, no te busco un revolú, pero sigue en sintonía que este es el Canal Plus. Cuéntamelo, jueves a las 8 de la noche, por Canal Plus. Lo que quieres ver. ¡Gracias!